Hola a todos, soy Mami Mara y hoy os voy a enseñar mi nuevo horno, el horno de convección integrable HM973iXD de Taurus. Taurus me ha proporcionado un código de un 20% de descuento para todos los hornos integrables e independientes que tienen disponibles en su web, solamente tenéis que añadirlo en la cesta de la compra, el código es MAMIMARA20. Os dejo enlace al horno que veis en el vídeo, que es el mío, en la cajita de descripción y allí también os dejo el código escrito. Bueno, aquí tenemos el botón para elegir la función, lo sacamos hacia afuera y os voy a enseñar de cerca para que veáis. Tenemos la luz, la función de descongelación, calor arriba y abajo, calor arriba y abajo con ventilador, que esto está muy bien para los bizcochos, solamente calor abajo. Tenemos aquí la función de ventilador para cocinarse bien varios alimentos a la vez. Tenemos la función de calor arriba con parrilla y la función de calor arriba con parrilla y ventilación. Esta es la función de limpieza, por ejemplo, la función de limpieza de vapor, también la tenemos ahí. Ahí tenemos el ventilador con calor abajo y aquí apagamos y volvemos adentro. El otro mando que tenemos aquí simplemente es para seleccionar la temperatura. Voy a poner la luz para que se vea, pero bueno, ya veis. Vamos ahí, 50, 100, 150, hasta 250 grados. Para activar una alarma simplemente pulsamos el icono de alarma durante unos cuantos segundos y seleccionamos la hora a la que queremos que suene la alarma. Vamos a poner 1138 y así la podéis ver sonar. Confirmamos y dentro de un minuto sonará la alarma. Como veis, la alarma pita 10 veces. Para programar elegimos una función, pues voy a poner, por ejemplo, calor arriba y abajo. Y escogemos también una temperatura. Vamos a poner 150 grados, por ejemplo. Y nos vamos al botón de programar y entonces podemos seleccionar el tiempo que queremos que el horno esté encendido. Pues una hora o si no queremos una hora y solamente queremos minutos, pues seleccionamos los minutos, cinco minutos o seis, los que queramos y confirmamos aquí arriba. Bueno, este es el interior del horno. Como veis, nos trae una parrilla y tenemos también una bandeja honda. Este horno tiene guía telescópica para que podamos sacar la bandeja y dejarla aquí y luego la podemos volver a meter. Como veis, hay cinco posiciones diferentes para las bandejas. Podemos poner hasta cinco. La guía se puede colocar en cualquiera de los huecos para bandejas del horno. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like y suscribíos al canal, que me ayudáis un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. Besitos.